Residentes en el sector Vistal Valle en esta ciudad llamaron la atención de las autoridades para ser incluidos en el programa de asfaltado que se lleva a cabo en esta ciudad, además de múltiples problemáticas que persisten en el referido sector. Están viviendo los moradores de este sector, venimos a darle apoyo, la zona es que esa cañada se está totalmente derrumbando, pueden observar esa casita que se derrumbó ahí, el callejón cuando llueve ni los caballos pueden entrar, los niños, como tú puedes observar, tantos niños que aquí, es un foco de contaminación ambiental. En tanto que el gobernador de la provincia, Juan Antigua, Javier, asegura que diversos sectores de este municipio serán asfaltados por disposición del presidente Danilo Medina. Los trabajos de asfaltado en San Francisco de Macorí están caminando. al ritmo que Obra Pública se planteó. Hemos comenzado por la entrada de Santo Domingo y la bienvenida a Fuerte Duarte está totalmente apartada de esa zona ahí por ahí. Aparte de eso, hay una programación para el municipio de San Francisco de Macorí por barrio. Y todos los barrios de San Francisco de Macorí están incluidos por inclusión del presidente de la República, el licenciado Danilo Medina. NTN, Giovanni Paulino.